¡Muy buenas! Hoy hablamos sobre los hombros y cómo mantenerlos sanos. Mientras mis vecinos siguen de forma, nos vais a escuchar, ¿ok? Este es un vídeo para todos mis amigos que me han preguntado en algún momento cómo mejorar o fortalecer los hombros, ¿vale? La articulación de los hombros es la articulación más compleja, pero también la más expuesta a los accidentes, ¿ok? A menudo yo también siento dolor por una mala postura, por hacer repetitivamente un movimiento incómodo y esto creo que nos pasa a todos en el trabajo. Entonces, hoy te muestro algunos ejercicios que yo hago y me ayudan mucho. Espero que a ti también, ¿ok? Primero, antes de empezar, hago estiramiento, ¿vale? Yo tengo dos ejercicios que me gustan y me ayudan. Lo noto muchísimo. Son muy, muy fáciles, muy sencillos, ¿vale? Primero, es aquí, ¿vale? con el antebrazo, tiro, tiro la mano hacia atrás, ¿vale? Tiro fuerte, diez segundos, cambio. La verdad que no sé la denominación de este ejercicio. Yo lo hago porque me resulta muy, muy útil. Otro estiramiento. Debería poner los dedos aquí atrás, ¿vale? Y con la otra mano del codo, tiro para abajo. Aplico bastante, bastante presión para llegar al límite del dolor, ¿vale? Si notas que te duele mucho, no, no tienes que esforzarte, ¿vale? No tienes que apretar. Ahí donde llegas al límite del dolor, tienes que parar. ¿Ok? Los ejercicios. El que más me gusta y el que más me ayuda y el que más me ayuda, lo hago casi todos los días, lo hago en el trabajo también, me pongo ahí 30 segundos, un minuto y lo hago 4 o 5 veces cada día, es la W. La W es un ejercicio en que voy a diseñar con mis brazos la letra W, ¿vale? ¿Cómo? Levantando de aquí los brazos, ¿Ves? He diseñado, ok. ¿Cómo lo hago? Me agacho un poquito la espalda recta, los brazos pegados, los antebrazos y tiro para atrás con los pulgares para arriba, contratando los hombros. Vas a notar mucha atención en la parte dorsal del hombro, ¿ok? Aquí, tiro, mantengo 2, 3 segundos y bajo dentro. Subo otra vez, contrato fuerte, pulgares arriba y bajo. Pulgares arriba y bajo. Y bajo, ¿ok? Es muy bueno, es muy bueno. Te quita un dolor de una mala postura, te lo quita en unos minutos, ¿vale? Si lo practicas todos los días, haciendo series de 10 repeticiones, ¿ok? Perfecto. Sin pesas, sin nada. Siguiente ejercicio. Esto no lo puedes hacer en el trabajo. O, sí, pero a ver qué van a pensar tus compañeros. Tu mano por acá abajo. Con la cabeza mirando para adelante, ¿vale? A uno, a medio metro, a un metro de tu nariz en el suelo, ¿ok? Entonces mi mirada está aquí. No hacia adelante, sino aquí. Pongo las manos con las palmas para arriba, ¿vale? Mi diseño. Un círculo. Marquito con los dedos. Y vuelvo. Todo muy lento, ¿vale? Intento no bajar por aquí, no. Mantengo los brazos a la misma altura. Todos los movimientos, ¿ok? Y vuelvo. Movimiento lento. Sin pesas, sin nada. Series de cinco a diez repeticiones. Descanso y vuelvo. Otro ejercicio. En la misma posición. Me pongo aquí las manos y empujo para adelante. Manteniendo la misma altura, ¿vale? Aquí tiro fuerte atrás, contracto, hombro, espalda alta. La parte superior de la espalda. Empujo. Y vuelvo. Empujo. Y vuelvo. ¿Ok? Otro ejercicio para la estabilidad de la articulación del hombro, que es buenísimo, ¿vale? Es levantar el brazo lateral. Pero aquí cambiamos la forma. Porque tenemos este ejercicio de... Voy a coger las pesas pequeñas. Para construir masa muscular. ¿Cómo lo hacemos? Levantamientos laterales, ¿no? Vale. Pues esto es diferente. Y lo vamos a hacer por partes. Primero, la mano derecha. Pongo la mano izquierda aquí detrás. Y voy a empezar aquí. Levantando el lateral. Pero esta vez con el meñique. Para arriba. ¿Vale? Aquí. Lento. Muy lento. No me interesa usar pesas grandes, ¿vale? No me interesa... Aquí no hablamos de entrenamiento, sino de fortalecer la parte superior del cuerpo. ¿Vale? Repeticiones de 5 a 10, dependiendo de tu capacidad. Descansas. Y cambias. ¿Vale? Esto te ayuda muchísimo. Vas a notar los resultados en 2 o 3 semanas. Si lo haces... Si no todos los días... Por lo menos, cada 2 días. ¿Ok? Luego, puedes también hacer con pesas livianas los levantamientos laterales aquí abanchados. Mantenemos aquí 3 segundos. Bajo lento. Subo otra vez. 1, 2, 3. Bajo lento. Subo otra vez. 1, 2, 3. Y bajo lento. ¿Ok? Cuéntame si te funciona. Cuéntame si te ayuda. Porque lo necesitamos todos. Da igual que trabajas en una oficina, sentado ahí en el ordenador. ¿Te suena, no? Sí. O que estás en una fábrica o en una obra. Siempre los hombros están trabajando. ¿Ok? Déjame tu comentario. Un saludo.